¿Cómo están amigos seguidores del canal? Hoy les traigo una combinación de samples para Contact en su versión 6.1 o superior. Los samples son para la canción titulada El Final de Nuestra Historia del Grupo Quintana. Se los voy a dejar en dos formatos, en NKB y en NKM. Vamos a iniciar con la demostración y recuerden que la mayoría de los samples que aquí usaré los fui recabando de diferentes canales y páginas. Y algunos otros son muestras extraídas de mi teclado Core X5D. Se los menciono porque considero importante reconocer la labor de los colegas que samplean y regalan estos sonidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!